Pequeño de tamaño, grande en popularidad. Hoy hablamos del Yorkshire Terrier. El yorki, como también se le llama con cariño, no solo es muy popular en el presente, sino que también tiene mucha historia. Como sugiere su nombre, fue criado originalmente como cazador de ratas en el condado de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, a finales del siglo XIX. Sin embargo, rápidamente tuvo un ascenso considerable y pronto sirvió en círculos más distinguidos como perro guardián y de compañía. ¿Las razones de su continua popularidad hasta el día de hoy? Sus rasgos de carácter seguramente le hacen ganar uno o dos puntos más, ya que es muy cariñoso, juguetón. También es curioso y siempre está muy dispuesto a aprender. Se caracteriza por una gran seguridad en sí mismo y su temperamento es muy marcado, pero también sus raíces son difíciles de negar, lo que se expresa en su instinto de caza, así como en sus fuertes instintos de guarda y protección. Por tanto, el Yorkshire es cualquier cosa menos un pequeño y apacible perro faldero que explora su territorio en un bolso de mano. Si estás pensando en tener un Yorkshire Terrier, debes saber que vas a traer mucha felicidad a tu casa, pero también abundante trabajo. Para mantener ocupados a estos pequeños cargados de temperamento, el programa diario debe incluir por lo menos tres largos paseos. A pesar de su tamaño compacto, los Yorkshire necesitan mucho ejercicio y juego. Los deportes caninos también son una opción. Además de mucho amor y atención, el Yorkie necesita una cosa por encima de todo, un riguroso adiestramiento. Como casi todos los Terrier, tienen su propio criterio, son muy inteligentes y por tanto están muy interesados en probar sus límites. Además, los pequeños Yorkies sufren ataques parciales de megalomanía o delirios de grandeza, lo que se puede manifestar en un comportamiento de dominancia hacia sus congéneres. Así que una cierta experiencia con los perros es muy ventajosa en el trato de los pequeños Terrier. Son absolutamente adaptables, lo que también los capacita para un entorno urbano. Están siempre alerta y establecen una estrecha relación con sus personas de confianza. Pero no solo hay que cultivar la relación con el perro. Como dueño de un Yorkshire, se asume automáticamente el papel de peluquero canino, porque el cepillado diario es indispensable. Así es como proteges al Yorkie para que su pelo no se enrede. Un cuidado extra con champú especial para perros sería muy recomendable. También es esencial cortar regularmente el pelaje y visitar al peluquero, porque al igual que nos pasa a nosotros, los humanos, su pelo no deja de crecer. Es bien sabido que el amor pasa por el estómago. Si quieres cuidar de manera óptima a tu Yorkshire Terrier, hay algunas cosas que debes considerar. Dado que los Yorkshire Terrier tienden a sufrir alergias y tienen demandas nutricionales especiales, vale la pena buscar un alimento específico para la raza, por ejemplo, de Royal Canin, o un alimento para razas de perros pequeños, The Concept for Life. Por un lado, las croquetas del alimento seco son de tamaño de un bocado. Por otro lado, un alto porcentaje de ácidos grasos Omega 3 y biotina promueve un pelaje y una piel saludables. Esto es de particular importancia para el Yorkshire Terrier. Con su pelo más largo. A partir del primer año de vida, los pequeños zorbellinos estarán perfectamente con una sola comida al día. Con buenos cuidados y una forma de cría adecuada para la especie, podrás disfrutar de tu fiel compañero durante mucho tiempo. Y los Yorkshire Terriers pueden vivir entre 13 y 16 años. Como todas las razas criadas durante un largo tiempo, el Yorkshire Terrier tiene también sus vulnerabilidades. Las dolencias articulares, cardíacas, la bronquitis, las enfermedades oculares y las alergias son algunas de ellas. Es importante que te asegures de elegir un criador serio y de absoluta confianza. Espero que mis consejos te hayan ayudado. Nos vemos pronto en este canal. ¡Suscríbete al canal!